Hola, ¿cómo están amigos de Gluck? Un gusto estar una semana más con ustedes y con Sofía García. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien, como que de pronto el encierro y varias cosas hacen que se vuelan a veces más pesada que otras, ¿no? Ya sé. Pero yo siempre digo que mi día favorito es venir aquí a Gluck a la oficina, es el único día que vengo a grabar contigo. Nuestro día de salida. Es nuestro día de salida. Oye Sofía, pues en el primer tema yo creo que es algo bien importante y es algo que tú has seguido a lo largo de tu carrera, por tu trabajo, por lo que escribes, etc. Que es todo este tema de política de género del gobierno. Pues del gobierno federal, pero en sí de todas las instituciones, no solo del gobierno federal, de instituciones locales, etc. Y el caso del candidato en Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, y todo lo que se ha construido alrededor de él. Pues sí, ayer ya lo vimos, creo que estamos cada vez, pareciera que desde el gobierno federal creen que se les va a olvidar este tema, no solo desde el presidente, sino también desde el propio partido. Creen que se nos va a olvidar este tema de Félix Salgado Macedonio, quien tiene pues algunas denuncias por violación y acoso que quieren minimizar desde los, desde... Palacio Nacional, iba a decir los pinos. Pero lo que sí es lamentable es que el presidente, bueno, diga, pareciera que tiene un desprecio por todo lo que tenga que ver con las manifestaciones que se hacen en contra de la violencia hacia las mujeres. Siempre descalifica cualquier situación que tenga que ver con violencia hacia las mujeres. Ahora que hablamos de Félix Salgado, Héctor, tú escuchaste que el presidente dijo que, bueno, pues que ya decidirá el propio estado de Guerrero, si quieren o no, que sea candidato o gobernador Félix Salgado. Pero esto me hace recordar también un poco que no hay una sola situación por la que hemos atravesado las mujeres de este país en esta administración, sí, y en las anteriores, pero bueno, nunca tan descalificada como ahora, en donde el presidente no haya despreciado y minimizado las acusaciones que se hacen contra la violencia. Cuando se habló del incremento de la violencia en el confinamiento, el presidente dijo que eran falsas el 90% de las llamadas que se hacían. Cuando se habló de las estancias infantiles y el subsidio que se les quitó, ¿no?, para que pudieran estar trabajando, dijo que se iba a entregar en propia mano de las mamás o los papás que tenían que usar este tipo de centros educativos para llevar a sus hijos y poder seguir trabajando y no le dio la importancia que se requiere para atender la educación a temprana edad. Evitó también el presupuesto, lo hizo menor, todo lo que tiene que ver con mujeres. Pues vaya, no le importa la situación de violencia, ni siquiera, es más, le cuesta trabajo hablar de los feminicidios. Entonces, bueno, pues ayer justamente, a partir de esta candidatura que arropa el presidente y el propio Mario Delgado, el presidente de Morena, pues pareciera que les vale un sorbete lo que pasa con Félix Salgado, ¿no? Entonces sí es lamentable. Creo que hay un poco de confusión alrededor de esto. Por un lado, el presidente da una línea discursiva diciendo que, bueno, pues que tiene que respetar los procesos internos del partido, que al final es algo que se decidirá en Guerrero, que la gente tiene derecho a votar a Félix Salgado Macedonio. Pero creo que este embrollo viene, pues porque definitivamente el presidente sí tiene mano en lo que pasa en su partido. No solo él, todos los presidentes lo han hecho. Entonces esa falsa idea de que el presidente no controla ciertas cosas, pues no viene bien. Y de pronto él, en las mismas conferencias de prensa, pues se mete al tema. Ayer, hoy, el día de hoy por la mañana decía que, bueno, pues era algo de los conservadores, un ataque de los conservadores, que los medios de comunicación estaban dándole demasiado juego al tema de Félix Salgado. Pero creo que lo que está omitiendo, y me parece que lo que más les debería preocupar, es que internamente para Morena se está convirtiendo en un problema. Es decir, hay una campaña justamente de distintos personajes, actores, actrices, sobre todo actrices, y distintas mujeres diciendo que rompa con el pacto. Pero también tiene internamente un problema de las mujeres de Morena, entre ellas algunas, como Estefanía Veloz, amenazando con que van a renunciar al partido si se ratifica la candidatura de Félix Salgado Macedonia a candidato a gobernador de Guerrero. Entonces creo que va muchísimo más allá, simplemente de un ataque contra los conservadores. Creo que no son pocas, son cinco acusaciones las que tiene él. Digo, no es una aislada, son cinco. Y durante su carrera política ha tenido justamente esta controversia. Entonces creo además, perdón Sofí, que ni siquiera es de nuevo un berrinche, porque quien ponga a Morena en Guerrero va a ganar. O sea, no es un tema de que sea el mejor candidato, el candidato más competitivo, y entonces hay que sostenerlo. De verdad, yo no sé por qué no lo bajan, porque el que pongan van a ganar, y van a mantener la gubernatura, bueno, no la tienen, pero van a tener la gubernatura. Por eso esta campaña que dice, presidente, rompa el pacto. Vimos a varias actrices, a varias personalidades ahí encabezando esta campaña, en donde, bueno, pues hablan de que se rompa con este pacto de patriarcado y machismo. Y solamente decir que, bueno, descalifica las denuncias que se hacen contra Félix Salgado Macedonia, porque para él solamente son una parte electoral. Decirle también al presidente, que tal vez no lo sepa, porque siempre tiene otros datos, que las mujeres muchas veces, cuando sufren algún tipo de violencia, se tardan mucho en denunciar, justamente por el tratamiento que se les da a sus denuncias, porque no las escuchan y porque siempre las cuestionan doblemente, y además las aniquilan cuando se les ocurre ir a presentar una denuncia. ¿Y qué más? Si es una denuncia contra un personaje como Félix Salgado Macedonia. Entonces, pues más del 90% de las mujeres que sufren violencia física, psicológica y cualquier otro tipo de violencia no denuncian, porque cuando eso ocurre las descalifican como lo está haciendo el propio presidente de la República. Así que, bueno, pues yo no sé qué va a pasar con Estefania Veloz, ahora que la mencionas, hasta veía en redes sociales, justamente por estos discursos que a veces tiene esta persona, que sí ya había renunciado a Morena, porque pues difícilmente ven que saquen a Salgado Macedonio. Yo creo que les va a costar mucho y ojalá que pues la gente que vive en Guerrero se dé cuenta de verdad que no podemos permitir este tipo de cosas. Y viene el 18 de marzo, por cierto. El 8. El 8 de marzo, perdón. Oye, Sofía, pues en el otro tema que teníamos y tiene que afecta a buena parte del país y a buena parte también del país vecino de los Estados Unidos, fue todo lo que sucedió con el tema de los apagones. Ahora recordemos que sí venimos de un apagón, también que sucedió hace algunas semanas, que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero que sí es un llamado a ver cómo se está manejando todo el tema del sector, sobre todo del sector eléctrico. Después de ese gran apagón que tuvo el país, viene esta reforma preferente del presidente justamente para, desde su punto de vista, sostener a la industria eléctrica, a la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahora nos encontramos en otra crisis que tiene que ver con el apagón del norte. Si bien tiene que ver con un tema de Texas y de la venta de gas, bueno, pues está afectando a distintos regiones del país y parece que seguirán estas afectaciones. Híjole, es parte también del llamado austericidio, ¿no? Este, en donde, como dices, sí, Texas tiene esta aportación de gas, bueno, no porque nos la regale va, sino porque se la compramos, es claro, le compramos esta parte en donde, entiendo, México decide terminar esta compra por el incremento que hubo de gas en Texas, sin embargo, había un seguro, digo, ahorita Héctor, que nos cuente bien cómo él conoce más el tema, pero hay un seguro que México compra justamente para equilibrar estos incrementos, de los costos en algunos productos eléctricos, gas y demás. El tema es que, bueno, pues justamente por el recorte que se hace a contratos, que ya no hubo contratos con empresas que se dedican a esto, este corte que hicieron con Texas, pues hace que México ahora tenga esta carencia de gas. Si bien, debemos decirlo, toda la infraestructura de este país en cuestión energética es muy vieja, no se han, pues de alguna manera invertido en este sector, bueno, pues esto termina de aniquilar todo lo que se tiene que hacer en materia energética y eléctrica. No sé. Sí, las coberturas que se hacen o que se suelen hacer en el sector justamente son para asegurar que cuando haya una disminución o de este lado de Texas que se evite, que se quiera vender, bueno, pues tú justamente compras coberturas. Al eliminar las coberturas que sí implican un gasto que muchas veces no se usa, porque justamente es como un seguro. Como los que tenemos. El seguro lo pagas y afortunadamente no siempre lo tienes que usar, pero siempre lo estás pagando. Si tú decides que es un gasto innecesario, bueno, pues cuando hay una emergencia justamente lo que puede pasar es que te quedes pues sin esa cobertura, dependiendo de lo que estés pagando. En este caso, las coberturas del gas para México. Ahora bien, sí creo que es un momento de definición muy importante para la industria, para el sector eléctrico. Me parece que estar hablando ya después de dos años de gobierno de toda la infraestructura del pasado, de todas las decisiones que se tomaron, de todos los contratos que se hicieron, cada vez se está quedando más chato, ¿no? Es decir, ya el margen de maniobra a ese discurso, bueno, pues seguirá siendo, pero recordemos que es un discurso favorito al hablar del pasado, ¿no? Estamos hablando ya no solo del sección anterior, sino de hace dos, sino de hace tres. ¿Qué estás haciendo, no? Para que... Exacto, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues parece que la reforma tendrá posibilidades de pasar, sobre todo en diputados, porque es una reforma preferente que no requiere la mayoría absoluta, sino simplemente una mayoría simple, pero al final esto va a provocar una serie de cosas. Por ahí yo leía que Canadá ya hizo un extrañamiento a justamente esta reforma porque dice que entrarían a un conflicto legal con un sinnúmero de empresas canadienses, también afectaría el tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces vaya, dentro de esa estrategia, si esa va a ser la estrategia, abriendo otros frentes, pues no sé qué va a pasar. Pues sí, va a estar complicado, empezando por esta relación entre México y Estados Unidos. Creo que este va a ser uno de los temas principales para una fricción muy fuerte entre México y Estados Unidos, ¿no? Esta relación que está naciendo, porque ya se fue Esteban Montezuma para Washington y ya regresa la ex embajadora a Bárcena, entonces a ver cómo nos va. Oye, Sofía, en el último tema, y yo creo que estábamos pensando antes del programa que entrarle, creo que es bien interesante porque además es algo que solemos vivir en carne propia, y es esta nueva relación, y yo te he leído un par de textos al respecto, de esta relación que tienen los niños durante la pandemia, de cómo lo están enfrentando, porque si a los adultos evidentemente les provoca una crisis emocional y una crisis personal alrededor de toda la gente con la que están conviviendo, pues para los niños es algo sumamente complicado. Sí, caray, porque yo creo que poco los estamos volteando a ver, incluso desde nuestro núcleo más íntimo, ¿no? O sea, sí los entendemos, sí estamos con ellos en la escuela, pero no entendemos que ahora en esta historia, no quiero decir si el parque está cerrado o no pueden salir, no, en esta historia que les está tocando vivir a los niños y a las niñas, en donde su convivencia es ahora vía remota, en donde no tienen este contacto físico con sus amigos, cuando de chavito, Héctor, pues te metes ahí a la avalancha, ¿no? Estás jugando, bueno, a ti te tocó avalancha, no sé si a lo... Pero bueno, ese tipo de cosas es necesaria. Ahorita que ponga a hacer que es una avalancha. Que sepan que es, bueno, yo la bicicleta, la patineta, vayan los niños en esta situación en la que, bueno, pues ahora tristemente no pueden vivir, ¿no? Por cómo están, pues en los próximos años, porque hay que decirlo, pues es el futuro, a ver, nosotros ahora fuimos parte, ¿no?, de ese pasado. Hoy los niños van a... Están viviendo lo que posiblemente reflejen en un futuro. Leía un artículo en El País, en el diario El País, que, bueno, pues vamos a tener estas generaciones próximas, llenas de frustraciones, en donde la ansiedad y la depresión serán el factor principal en su vida diaria, ¿no? Entonces dices, pues sí, claro, están encerrados, no tienen convivencia. En mi caso, bueno, tengo una niña en la casa en donde todo el día tiene que estar encerrada pegada al iPad. Y además de que está ahí vía remota en sus clases, con sus amiguitos, nada más lo puede hacer así. Entonces, si uno como adulto se frustra, porque tampoco puedes atender como todas sus necesidades, también porque estás al mismo tiempo trabajando, resolviendo las cosas de la casa, trabajando en casa, haciendo eso, pues imagínate para ellos, ¿no? Es que además se modificó, pues tal cual, ¿no? Tu realidad, tu vida, la realidad de ellos, como dices a mí. Debe de llamar la atención, así como adultos, por ejemplo, en tu trabajo, pues tú veías gente todo el tiempo, tú salías todo el tiempo, en el mismo trabajo mío también, tenías contacto con gente, de pronto te vuelves a encostrar en tu casa. Finalmente, pues hay posibilidades de poder tener comunicación con la parte externa a través de las tecnologías. Pero el tema de los niños es fundamental. Es decir, ya va para un año que no van a ver absolutamente a nadie, o a ver a muy pocas personas durante un año, ¿no? A sus amigos, los que convivían en la escuela todo el tiempo y alrededor había salones de 20, 30 niños, pues ahora no hay ningún salón de 20, 30 niños. Ellos tienen que estar resolviendo todo su día a día desde una habitación, desde una sala, desde una mesa, ¿no? Su contacto con la gente es a través de una computadora, ¿no? No hay un patio, el recreo implica para ellos, pues, moverse a lo mejor de una habitación a otra, o jugar en el momento un videojuego, pues. Entonces, creo que no lo han... Si no se les va, si no hay un apagón. Ah, y luego se va la luz y es un desastre para todos, ¿no? Porque, pues, pobres, ¿no? La verdad es que pasamos de cuando iniciaba la pandemia a decir, bueno, pues es un momento, esfuérzate, dibuja. Ahora la verdad es que lo ves desde fuera y dices, es que lo entiendo perfecto. Si quiere videojugar con sus amigos, ¿no? Y es la única manera de relacionar, pues hay que fomentarlo, porque es otra manera distinta de poder tener contacto con la gente. Pero sí se ve, además, que no va para un escaso tiempo, ¿no? Y que no sabemos cómo van, cómo los va a afectar en un futuro. Así es, y ahora justamente parte de los retos que tiene la nueva ya secretaria de Educación, va a ser este regreso paulatino, que tiene que ser paulatino, yo espero que por lo menos tengan una estrategia ya planteada, en donde, ¿cómo van a regresar a las aulas? ¿No? Porque eso también va a ser, y ahora ya llegas a tu salón de clases, ¿cuáles son las condiciones? Hablamos de las más pobres. ¿Cuáles van a ser esas condiciones de los chavos, de las chavitas, que van a estar en ese salón? ¿Cómo su convivencia? Vaya, es muy interesante, porque además, ¿qué país queremos tener? Ya, no pensemos en el mundo. El mundo está volteado a cabeza y seguramente no somos los únicos que estamos viviendo esta historia. Todo mundo lo está viviendo el planeta, es un tema global. Pero es, nosotros en México, ¿cómo estamos preparando a la infancia para que justamente, a lo mejor no nos toca a nosotros vivirlo, pero sí a ellos contar con un mejor país y que tengan otro tipo de educación, que tengan otro tipo de convivencia, en donde el tema de la salud mental no sea el más alto costo que tengan que pagar nuestras nuevas generaciones, ¿no? El tema de la salud mental es fundamental. Oye, pues tiene un gran trabajo la titular, ¿no?, de Educación Pública. Ojalá y lo puedan hacer bien. La verdad es que todos deseamos que, pues de la mejor manera, se pueda llegar a un buen puerto. Y todo tiene que ver también con las vacunas y la medida en que todo vaya avanzando y de alguna manera se vaya estabilizando, pues podremos tener mejores decisiones acerca de cómo vamos a volver a convivir, porque si no... Así es, va a estar complicado, pero bueno, por lo pronto nosotros encarguémonos de lo que tenemos dentro de casa, ¿no? Hagámoslo bien. Hagamos un esfuerzo. Así es. Pues cuídense mucho. Muchas gracias, gracias, Sofía. Gracias, Ed. Nos vemos. Perfecto.